Pues qué tal amigos, cómo están todos ustedes, bienvenidos una vez más al programa de Arte y Cultura de Sintonía que hizo de METO. Y bueno, el día de hoy estamos platicando con el maestro Sebastián, quien nos va a platicar un poquito sobre una gran exposición quien está exponiendo aquí en la Fundación, en la Ciudad de México. Maestro, muy buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, qué gusto. No, mira, esta exposición es muy importante porque festeja los 15 años de la Fundación, pero al mismo tiempo son personalidades de primera de los grandes mexicanos vivos, los maestros más importantes vivos en México y que ya son artistas muy famosos, muy reconocidos y que todo el mundo conoce que hay que venir a ver. Bueno, es Cuevas, Elguérez, Rojo, Toledo, Roquenloza, ¿cómo se llama? Arias Mugueta, Este, Aceved Navarro y hasta Sebastián exhiben. Bueno, pues la verdad es que yo creo que eso es algo muy importante, muy interesante para que todos los mexicanos se puedan dar cuenta que de alguna manera existe una cierta plasticidad y sobre todo un estilo propio de cada uno de estos artistas. Así es, me faltó Bongunten. Realmente vale la pena venir a verlos para que vean la diversidad de expresiones plásticas que hay en México de gran calidad, ¿no? Y por la otra parte, pues para la juventud que tiene ese entusiasmo y esa inquietud y que pues definitivamente el arte hay que entregarse para poder ser alguien, ¿qué les podría recomendar? Bueno, no, también hay otra exposición en la parte de arriba que es Extraordinaria Instalación de Manuel Marín. Esa instalación es un zompantli extraordinario que vale la pena verlo y razonarlo. Es toda la galería llena de diseño de calaveras que son, cada una es diferente y son en una forma geométrica, espacial, muy especial. Realmente Manuel Marín, pues es otra figura del arte mexicano, de otra generación más posterior, pero un extraordinario artista. ¿Y esta exposición, maestro, a partir de cuándo la podemos empezar a visitar? No, la exposición la pueden visitar todos los días, solo el lunes se cierra, desde las que son 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. ¿Algo más que guste llegar? No, nada más invitarlos que vengan a festejar con nosotros los 15 años de la Fundación. Esto fue Arte y Cultura Sintonía X OYMT.